La Navidad La Navidad Con flores preciosas, claveles y rosas Y el lindo gasmín, toditas en fin Visten su color y su grato olor Nos brindan sin duda Mientras les saluda este drogador Por la frente erguida Camina el obrero Va por el sendero En busca de vida Mi patria querida Pide al creador Un año mejor Dichas amigares Oigan los cantores De este drogador Todo el pueblo empieza a ver movimiento El pobre contento Gata con diversa Lo que a la riqueza Cambió por labores El agricultor Piensa mejorar Y escucha cantar A este drogador No sub No baba No 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 CC por Antarctica Films Argentina